no hay lugar como el hogar si te te encanta en la linda cocina de grisel santiago antes de empezar buenos días buenas tardes amiguitos del canal de grisel santiago acá con una receta más vamos a hacer un jugo de piña con mango y arándanos así que estos son los ingredientes y aquí vamos mira y dice las mejores memorias son hechas alrededor de la mesa cuando nos reunimos en la mesa se hacen las mejores memorias acá vamos con los ingredientes ok esto es lo que vamos a necesitar una taza y media de piña en la mitad de un mango arándanos una tacita y vamos a continuar acá tengo un cuarto de azúcar tengo cuatro tazas de agua y le puse media taza de agua y y acá tengo mi nutric bullet que lo vamos a moler todo esto y acá tenemos la fabulosa maravillosa bolita de hielo así que vamos a continuar mis amores con hacer el jugo el agua o como usted le llame continuamos mis amores poniendo los ingredientes acá poner los arándanos poner la piña vamos a ponerlo poco a poco acá ya tenemos toda la fruta allí miren mis amores están los arándanos la piña y el mango así que procedemos le voy a echar el azúcar aquí mismo para molerlo y vamos a moler esto es bien fácil está molida la fruta así que la vamos a poner en él en el pichel o en el container o pitcher continuamos mis amores allá mixtamos todo aquí mire y lo vamos a agregar en el agua tiene su azúcar y tiene todo mire qué rico el color qué lindo el sabor que le va a dar y el color mire muy bonito de ese jugo que estamos haciendo es un jugo de piña arándanos y de mango mire qué delicia total así que espero que lo puedan hacer algo muy nutritivo con poquita azúcar no sabemos verdad que las frutas contienen mucha azúcar que rico se ve ese juguito así que vengo con la presentación en un vaso así que volvemos mis amores miren delicia total ok mis amores volvimos ahora vamos a agregar el hielo las bolitas de hielo las hace mi nevera y acá con la presentación mire qué rico quedó una delicia total mire así que espero que les guste y que lo disfruten en familia gracias por ver mi vídeo suscríbanse dejen un comentario no se olviden dejar su like y suscribirse al canal de grisel santiago recetas espero que les guste mis recetas y esta es una de ellas gracias mis amores se les ama y feliz año nuevo dios les bendiga no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de grisel santiago antes de empezar y los lindos mensajes que como una madre con ella puede disfrutar no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de grisel santiago antes de empezar y los lindos mensajes que como una madre con ella ¡Tengo el hogar! pendiente Gracias.